Pero en el Senado... Pues quiere decir que no están informados porque en el Senado los fanos están presentando una iniciativa. Y en el Senado ya están diciendo, bueno, la iniciativa trae estos temas y aquí nos estamos atorando y la cofetela hay que transformarla, hay que transformar ese organismo. Entonces, ¿cómo está la situación de esta famosa iniciativa Telecomunicaciones? Y de lo que, de la información que tú tengas, llega acá, se queda en el Senado, va a salir del Senado, ¿cómo está esta negociación rara? Bah, exacto, empecemos por ahí. El problema que estamos teniendo en la Cámara de Diputados y que creo que hay que decirlo con todas palabras es que pareciera que el pacto ha venido a suplir a la Cámara de Diputados. O sea, ahora resulta que todo llega por el pacto y ahora resulta que todo corresponde al pacto. El ejemplo más claro es el tema que discutimos ayer del fuero, donde viene el dictamen de Pablo Gómez y que está negociado en el pacto. ¿Qué es lo que sucede en Telecomunicaciones? Es exactamente lo mismo. La dinámica ha sido la siguiente. Hay, adentro del pacto por México, hay un grupo, digamos, donde ha estado opinando algunos actores interesados en el tema, entre ellos entendemos el mismo Moni de Suán, que han estado impulsando una iniciativa, digamos, dentro del pacto para hacer a la Cofetel 1 una constitucional autónoma. Esto implicaría que los bienes del Estado, en este caso el espacio radioeléctrico, quedaría en manos de una cosa similar al IFE o al IFAI, que ahora vemos que tienen todos estos problemas y que se vuelven pequeños monstruos. Lozano está en este momento presentando una iniciativa, no sé si ya terminó, sobre el tema, que es una iniciativa distinta y que dice, sí hay que darle más facultades, sí hay que regularlo, pero no lo puedes hacer un órgano constitucional autónomo. Entonces, ¿cuál es el verdadero debate? Es quién tiene posesión del espacio radioeléctrico. Y entonces, esto es como el tema del petróleo. Entonces, quien te diga que no sabe de qué estamos hablando, pues es exactamente la misma discusión. ¿De quién es el espacio radioeléctrico? ¿Quién decide cómo asignarlo? El ejemplo más claro es la banda 2.5, ¿lo decide el Estado o lo decide la Cofetel? ¿Quién decide qué está disponible y qué no? Entonces, lo que yo creo es que el tema del pacto está dañando el funcionamiento de las cámaras. Hay dos posiciones encontradas muy claras que creo que, obviamente, por un lado, el actual titular de la Cofetel debe estar empujando, pues tener un poder absoluto puede ser. Y por otro lado, hay aparentemente desde otro grupo, Lozano, que está empujando que esto no sea así y que permanezca en poder del Estado el espacio radioeléctrico, pero sí con más atribuciones a la Cofetel. ¿Y el interés, entonces, de quién es este interés de mantener una cosa o la otra y que no haya claridad sobre esta famosa iniciativa? Bueno, definitivamente creo que los intereses están dentro del pacto. Yo no sabría decirte quién está empujando quién, empujando qué. Claramente, Lozano hoy se posiciona abiertamente diciendo sí hay que darle más atribuciones a la Cofetel, sí hay que ser más claros en las atribuciones, pero no vamos a darles, es decir, la titularidad o que se adueñen del espacio radioeléctrico. La posición adentro del Pacto por México, pues entonces debe de ser, Gustavo Madero, si esta es la que está permeando de la autonomía de la Cofetel. Que no hay nada por escrito más lo que se está presentando ahorita en el Senado, no hay nada por escrito, eso es cierto, pero que eso es lo que se ha estado, digamos, cabildeando, eso también es así. ¿Tú coincides con lo que está planteando Javier Lozano? Yo necesitaría ver la iniciativa a detalle. Lo que sí te digo es que en lo general, obviamente no podemos dejar en manos de un órgano constitucional autónomo la determinación del espacio radioeléctrico, te vuelvo a decir, es como el tema del petróleo. O sea, el espacio radioeléctrico le pertenece a los mexicanos y lo debe de controlar el Estado o nadie más, porque entonces, en este caso, empresas como la tuya estarían en manos de particulares que tienen intereses muy particulares, que se pueden volver locos como se volvió locos los compañeros del IFAI y que pueden ser sobornables, manejables, etcétera, etcétera, y que van a tener la decisión sobre el espacio radioeléctrico, sobre qué, digamos, sintonía te van a dar, qué espacio te van a dar, si el Estado va a mantener el espacio o no, si el Estado puede tener o no una televisora, digamos, como la televisora del Distrito Federal. Entonces, obviamente, en lo general, en ese planteamiento, obviamente, no solamente yo, sino el PT, y hace una posición de las izquierdas que el espacio radioeléctrico tiene que mantenerse en el Estado. ¿Y la Comisión de Radio y TV qué dice aquí? Porque no dice nada, ahora están pintados. La Comisión de Radio y Televisión, es decir, no rara vez sesiona. Y bueno, pues ahí lo que nosotros hemos dicho y hemos invitado al presidente es que seamos más proactivos con el tema. Ellos obviamente están esperando que el tema llegue del Senado. Y lo que nos queda hacer, creo, como legisladores independientes, es empujar y conocer el tema y subirnos al tema para poder opinar, porque es muy grave. O sea, mientras pareciera que toda la atención está en el tema energético, este tema del espacio radioeléctrico es lo que daría o no la apertura a la tercera y cuarta cadena de televisión. ¿Y quién va a decidir sobre ella? ¿Van ustedes a presentar una iniciativa propia o sumarse a lo que diga el PRD? Porque el PRD está en el pacto. Bueno, el PRD está en el pacto. Lo que nos vamos a ver es cómo qué decisión va a tomar el PRD en el pacto. Es un poco ambiguo el tema. Yo no lo sé. Lo que sí te digo es que nosotros tenemos una posición muy firme y es el respeto de la propiedad del espacio radioeléctrico y si es necesario presentaremos la iniciativa. Lo que no hemos decidido es si será en el Senado o será en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la propuesta de esta propuesta? La propuesta es que el espacio radioeléctrico permanezca en el control del Estado, no de un órgano constitucional autónomo, que además, porque ya hemos visto que no funcionan adecuadamente los órganos constitucionales autónomos. El ejemplo más claro acaba de estar la discusión del IFE, lo tenemos en el IFE, en la comparecencia de esta, llamaría yo, cínica que tuvieron en el Senado. Creemos que, así como el tema del petróleo, el espacio radioeléctrico debe permanecer en control del Estado. Nosotros teníamos noticia e idea de que Purificación Carpinteiro estaba participando en la redacción de esta iniciativa que en algún momento llegará aquí. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Qué eres su compañera en la comisión de radio y TV? También, no sé si en la de comunicaciones o de esa parte. Desgraciadamente, Puri no nos acompaña en las comisiones de radio y televisión. No sé, obviamente ella ha estado metida en el tema de telecomunicaciones por mucho tiempo. Y, bueno, pues ella debe de tener una opinión que desconozco cuál es. Me imagino cuál puede ser, pero la desconozco. No es de la opinión. Y que yo sepa, no... Es decir, no hemos intercambiado ideas sobre si está participando o no. Pero nosotros abiertamente lo haremos, ¿no? Nosotros del pacto. Voy a que los diputados ya deberían de entrar directamente al tema, porque parece que todo el mundo espera a ver qué les cae. Y sin proponer nada en claro, pues. Bueno, eso es lo que te estoy diciendo. El PT lo va a hacer abiertamente. La decisión está si lo va a hacer a través del Senado o lo va a hacer a través de la Cámara de Diputados. Y, en efecto, creo que ahí tienes la razón. E insisto, el pacto se está robando las cámaras. El pacto se está robando el Poder Legislativo, es claro. Los diputados, no todos, sino la mayoría, no dicen nada. Y pareciera que nos estamos dando balazos en los pies, porque no solamente estamos esperando, como tú dices, a ver qué nos cae del cielo. Dejamos que el pacto robe el Poder Legislativo. Ayer ya decidieron que desaparece el fuero constitucional. Supuestamente lo acotan, pero lo que hacen es ponerlo a merced del Ejecutivo. Entonces, en este país ya lo único que falta es que los diputados nada más vengamos a suscribir y a decirle que sí al presidente, todo. Y eso no va a suceder. Y de la discusión precisamente del fuero, Lilia, ¿queda tal como quedó el dictamen enviado a la mesa directiva? ¿Tú crees que habrá algún cambio? Ayer la discusión se alargó, hubo 18 reservas. Casi todas al 111, ¿no? Casi todas, obviamente, al 111, pero hay otras muy graves. Por ejemplo, una que obliga a que todas las constituciones locales acaten el fuero tal y como lo está. Bueno, es que ahora le cambiamos el nombre, ¿no? Ya no es fuero. Es inmunidad constitucional. Bueno, empecemos por el principio. Esto es una farsa, ¿no? O sea, le cambian el nombre, dicen que ya no hay privilegios. Ese es el discurso central del PRI y del PAN. Dicen que se acaban los privilegios. Lo único que hacen es cambiarle el nombre y ponerle a los legisladores, sobre todo a los legisladores que tenemos opiniones encontradas, digamos, con el poder o con el gobierno, a disposición del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque resulta que ahora el Ejecutivo te puede iniciar una causa en cualquier momento, o una acción penal, mientras obviamente sigues siendo diputado, es decir, no te meten al bote, pero del Poder Ejecutivo pasa al Poder Judicial, el Poder Judicial te dicta una sentencia y automáticamente pierdes el fuero. O sea, ni siquiera vuelve a la Cámara de Diputados. Pero el privilegio para el presidente no aplica, porque según la lógica del PAN, o sea, porque no sabían cómo explicar literalmente el acuerdo que hicieron, porque ayer no les quedó otra más que decir que era un acuerdo entre el PRI y el PAN. El PRI pidió proteger al presidente, el PAN pidió quedarse con la gloria de decir que ellos acabaron con el fuero. Es una farsa, es una mentira, le cambian de nombre y lo único que hace es dejar a los legisladores a merced del Ejecutivo. Entonces, lo que nosotros decimos es que no pueden engañar a la ciudadanía de esa manera y que los legisladores no podemos, es decir, perder la autonomía de esa manera. Ahora, ayer entre broma y broma se decía que iban a hacer un sorteo a ver cuál diputado consignaban primero. O sea, entre chiste y chiste el autoritarismo se deja ver, que era lo que nosotros decíamos. El fuero no es una figura, y yo lo dije ayer, no es una figura cosmética, no es una, es decir, no es traer un Mercedes Benz con unas placas de charola. Esos son excesos que tienen personas en lo individual. Eso no tiene nada que ver con el fuero. El fuero es la protección de los pares para que no te puedan, es decir, seguir un proceso penal por expresarte contra el poder. ¿Y estos chistes qué nos hacían? Digamos que en los pasillos de la discusión, ¿no? Pero te da una idea de qué es lo que está pasando y qué es la pretensión. Entonces, yo digo, no podemos permitirlos. Si el pacto ya se está comiendo a las cámaras, no podemos ahora quedar desprotegidos a la merced del Ejecutivo, que pareciera que eso es lo que estamos haciendo nada más. Y coincido contigo, pareciera que nada más estamos esperando que nos cae del Senado o del Pacto por México. Y lo más probable es que salga así como quedó el próximo martes, ¿no? Bueno, este Frankenstein, que te digo que quedó, se reforma absolutamente la minuta. Finalmente ya no vuelve a la Cámara, ya no hay una declaración de procedencia. Es decir, automáticamente el diputado queda en manos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Haz de cuenta, el equilibrio de poderes que es la base de esta república se rompe, básicamente. ¿Y cabría una inculación, no sé, una controversia contra esta decisión? Bueno, eso yo se lo dejaría a los abogados constitucionalistas, pero el primero que tiene que dar una opinión sobre la constitucionalidad o no de este asunto va a ser el Senado, porque esto vuelve al Senado. Se viola la autonomía de los estados obligándolos a que adquieran el mismo modelo y lo más bonito de todo es que el fuero del presidente queda intacto. Entonces, mientras el discurso era todos iguales, todos iguales pero no tan iguales. Entonces, el presidente queda ahí tocado. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, y ahí cuando tengas temas, no sé, pues aquí está. Echate una vuelta, dénse la vuelta. Un abrazo. Además, no estoy bien. Gracias.